Quisimos dejar plasmado en tres meses, en un trimestre, todo lo que ya pudimos hacer y en base a esos ejes, lo que viene para adelante con programas, con objetivos y que se van a sintetizar en tres ordenamientos o en tres ejes claves que son ordenar, pacificar y levantar Santa Fe. Uno de los anuncios más importantes que hicimos es algo que se venía luchando desde hace un montón de gestiones que nunca se había concretado, que es la posibilidad de hacer un centro de monitoreo conjunto provincia municipal que se va a hacer, lo anunciamos en el Nido Barranquitas, donde vamos a tener ahí una apuesta del 911 y a su vez la GCI para poder, con policía arriba de la GCI, más todo lo que hace al dispositivo de centro de monitoreo conjunto, poder estar trabajando como indican hoy la modernidad, provincia y municipio, al vecino no le interesa a quién, solo le interesa que lo cuidemos. Que ya se iniciaron las compras de vehículos para patrullaje de la ciudad, son camionetas, ya vamos a sacar posiblemente un parte de prensa cuando sea realmente completada la adquisición para la GCI, para patrullar la ciudad, en este nuevo programa con la policía provincial. También el otro anuncio de ordenamiento que es que donde haya SEOM no va a poder haber cuidacoches, no vamos a permitir que nadie pague dos veces que pague el SEOM y también tenga que pagar el cuidacoche y por esto también es que será anunciado brevemente, si Dios quiere, la próxima semana el plan de estacionamiento social asistido con el que intentaremos contener socialmente esa población que hoy está viviendo del estacionamiento de auto en un lugar que ya tiene estacionamiento medido. Lo pensamos como algo transitorio que mientras dura ese proyecto podamos estar capacitándolo con oficios para que puedan tener luego una salida laboral y que no sea un estacionamiento de por vida ese empleo para competir con el SEOM. ¿Usted planteó de un programa de austeridad que están haciendo y que eliminaron ya ciertos gastos públicos que eran innecesarios para el buen funcionamiento de la municipalidad? 400 celulares son los que se dieron de baja, que pagaba la municipalidad y que ahora se le dejaron con un relevamiento uno por uno, únicamente los celulares, las líneas, en realidad las líneas, no los aparatos, las líneas, a todas aquellas que realizan territorio que requieren por su operatividad un teléfono celular con internet, con datos, que es lo que estamos desde la municipalidad avalando. Todo lo que es funcionarios que tengan que realizar viajes de gestión, lo que hacen es hacerlo en su auto y por supuesto que el viaje, los gastos, si son mantenidos por el municipio porque es un trabajo municipal, pero el alojamiento va a la semana que viene, nos alojamos en Casa de Santa Fe, que es un lugar sumamente propicio y que no lleva ningún tipo de gasto para el municipio.